No ganó el MAS elecciones internacionales en Santa Cruz, ni en gobernación, ni en municipio, pero sacó al menos seis asambleístas y tres concejales. El presidente ya tiró la línea política para ellos. Voy a saludar al jefe urbano del MAS, don José Quiroz, que hoy nos acompaña. Don José, buen día. Buenos días. Muy buenos días a todo el pueblo de Santa Cruz, tanto a la ciudad y a todas las provincias. ¿Es correcto el dato? ¿Seis asambleístas y al menos tres concejales? Sí, hemos ganado también 22 alcaldías, o sea, que hemos bajado un poco, pero yo creo que nosotros como Movimiento del Socialismo hemos trabajado con ciencias de cursos, nunca no hemos tenido recursos y es el gran problema que siempre hemos tenido. Don José, el presidente ya dio la línea política, la consigna para ustedes en los aparatos legislativos, tanto de gobernación como de municipio en Santa Cruz. ¿Cuál es? El presidente ha dado un lineamiento de que, por ejemplo, aquí en el municipio de Santa Cruz no tiene que haber alianza, pero sí la oposición tiene que ser constructiva, no tiene que ser, los concejales no tienen que ser chantajistas, no tienen que, incluso dijo que no tienen que dar golpe de estado en los municipios donde a veces se ha visto que los concejales, algunos han dado golpe de estado, entonces, por lo tanto, el presidente ha recomendado que los alcaldes tienen que trabajar con las organizaciones, con su pueblo, que no tienen que sacar la coima que sacan algunos alcaldes. El presidente dijo que el primer alcalde o concejales que estén chantajeando o que estén sacando coimas, primero van a ser procesados los alcaldes que son de la línea del MAS. ¿Ha habido algunos que han sacado coima? El presidente ha dado ejemplos en La Paz, en otros departamentos que han ido a la cárcel, los que sacan a las empresas constructoras el 10%, el 5%, se ve aquí en los otros municipios incluso han denunciado, por ejemplo, nosotros como concejales también hemos denunciado algunas veces las irregularidades, el presidente ha dicho que no tiene que haber eso, tiene que denunciar y tenemos que nosotros transparentar como concejales del MAS, no tiene que haber esa corrupción del coteo, eso el presidente ha recomendado el día de ayer. La línea que da el presidente entonces se puede resumir como cero alianzas, que sean una oposición constructiva y fiscalizadora. Ante esto le consulto, ¿será que más adelante podremos ver estos golpes de Estado en algunos municipios? Porque en muchos casos no han sido mayoría, pero el concejal del MAS termina siendo alcalde. ¿Será que esta figura se va a volver a repetir en esta gestión? Bueno, el tema, por ejemplo, nosotros tenemos un ejemplo en Yapacaní, los concejales, por ejemplo, le dieron un golpe de Estado al alcalde que teníamos en Yapacaní y por esa situación el presidente desde esa vez no les perdonó a los concejales de Yapacaní porque el presidente siempre ha defendido la democracia. Nosotros en ninguna parte, los concejales del MAS, por ejemplo, a excepción a Yapacaní, no se ha dado el golpe de Estado, solo que había una ley, la 144, 145, de la ley transitoria de autonomías, los cuales donde los concejales o los alcaldes eran suspendidos por una imputación de la fiscalía ya estaba suspendida. Por lo tanto, esa ley se ha anulado. Pero asumieron en el caso de guardias, en el caso de la guardia, los concejales que eran del MAS y no eran mayoría. Asumieron porque le apoyaron también los concejales del otro lado para que las alcaldías sigan trabajando para que no se pare las obras y toda esa situación, pero lo han hecho bien en otros municipios, tal vez también nos han hecho quedar en algunos municipios mal, pero como el Cronenbol y otras alcaldías, el alcalde que era del MAS lo ha hecho bien en las obras y ahora han sido electos nuevamente por la confianza de la población. Queda clara entonces la línea que deja el presidente, cero alianzas y cero una oposición constructiva y fiscalizadora. Gracias, José. Buen día. Muchas gracias. Que le vaya bien. Seguimos con más. Marco Antelo, por favor.